¿Qué es el sistema atencional? El sistema atencional es uno de los sistemas que, o los componentes atencionales, son de los que más se alteran en cualquiera de los síndromes neuropsicológicos o en la vida diaria. Son los más sensibles de ser alterados y la mayor cantidad de asistencia, reportes a neuropsicología son por problemas atencionales. En casi todos los síndromes como demencias, Alzheimer, Parkinson y demás, hay un grado de compromiso atencional en los trastornos como TCE, trastorno clanoencefálico, ACV, accidentes cerebrovasculares, problemas metabólicos, problemas alimenticios, problemas del neurodesarrollo. Siempre hay de alguna medida algún compromiso de la atención. Entonces, por eso es tan importante saber evaluar muy bien los procesos atencionales. Por eso hicimos ese taller. Muy bien, entonces, vamos a verlos en orden por cada uno de los sistemas. Alteraciones de la red de alerta. La red de alerta, uno de los principales trastornos de la red de alerta es el estado confusional, o el síndrome confusional, o el delirium, también le llaman. Entonces, el síndrome confusional agudo, ahí faltaría la palabra agudo. Entonces, en el síndrome confusional agudo lo que vemos es una alteración en el tono de activación. Entonces, las personas o incrementan súbitamente o reducen súbitamente el nivel de activación, el nivel de arousal. Y esto va a conllevar a que tengan un estado alterado de la conciencia. Por lo general, esto también puede suceder bajo el consumo de drogas, pero pues ya no estaríamos hablando de un síndrome confusional, sino en un estado alterado de conciencia por una droga, ¿no? Por una borrachera, por marihuana, por cocaína, dependiendo de la droga, ¿no? Penso a cepinas, etc. Ya cuando hablamos del síndrome confusional agudo, no es debido a una droga, pero sí puede verse, por ejemplo, a la abstinencia por el consumo de drogas. ¿Sí? Es de presentación súbita. Tú estás bien y un momento a otro comienzas a tener un estado alterado de conciencia. Sí, puede ser súbito gradual o súbito abrupto, ¿no? Un momento a otro entras en un estado diferente de conciencia o que poco a poco vayas comenzando a mostrar los síntomas. El curso es fluctuante y la duración generalmente es breve. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas, esto puede durar, por lo general dura poco, ¿no? Por lo general dura de minutos a horas, ¿sí? Pero cuando dura horas o incluso un par de días, durante ese tiempo puede haber una fluctuación en los síntomas. Puede haber momentos de mejor tono atencional, de un tono atencional más regulado, o pueden haber momentos donde el tono atencional está claramente desregulado. Entonces, pueden haber momentos donde tú estés hablando bien. Sí, no, yo estoy bien, ¡boom! Y un momento a otro comienzas a delirar, comienzas a tener alucinaciones, o comienzas a desactivarte y dejarte responder a lo que te dicen los demás. ¿Sí? El síndrome también se conoce como delirium y es básicamente una alteración del tono atencional. Sí, aquí yo les dejo algunos videos que ustedes pueden ver después de casos de síndrome confusional agudo. Hay que tener mucho cuidado y en la sensibilidad clínica de no confundir esto con una psicosis. No es un estado psicótico, no es un estado maníaco, no es una depresión. ¿Sí? Muchos pueden confundir el síndrome principalmente en pacientes hospitalizados, o en pacientes en consulta por abuso de drogas, o en pacientes con envejecimiento anormal, con demencias o con problemas de salud durante el envejecimiento. Se pueden presentar varios episodios de síndrome confusional y entonces comienzan los psiquiatras mal entrenados, los psicólogos mal entrenados, pueden comenzar a diagnosticar o estados de psicosis, o esquizofrenias, o estados de otro tipo de patologías que no, pues, eso va a llevar a un tratamiento erróneo. ¿Sí? Incluso el COVID, por el estrés y por la inflamación del cerebro, suscitó muchos episodios de síndrome confusional y las personas fueron mal diagnosticadas y mal hospitalizadas. Yo recuerdo un estudiante de hace muchos años, me llamó hace como dos meses que el hermano estaba muy grave, y que lo tenía hospitalizado. El diagnóstico del psiquiatra fue un estado, fue bipolaridad, un trastorno bipolar mayor, y pues, esto era un mal diagnóstico, que con componentes de depresión y manía y no. Le dije, mira, claramente, porque el hermano comenzó a presentar alucinaciones, que se creía Jesús, que venía a salvar el mundo. O sea, eran delirios, pero eran delirios por minutos. ¿Sí? No era un delirio por meses. Y todo esto fue después de haber sufrido de COVID. ¿Sí? De haber estado aislado y solo y hospitalizado. ¿Sí? Entonces, claramente, el estado de ansiedad, de inflamación y de todo lo que hizo la enfermedad, pues, generó una alteración del tono atencional. Entonces, había momentos donde no respondía nada, donde estaba todo, entonces decía que era depresivo. No, eso no era depresión. Era que se bajaba el tono atencional. Y después tenía brotes psicóticos, que eran debidos a incremento del tono atencional. ¿Sí? Con conductas, incluso, de tocar a las enfermeras, ese tipo de cosas que nunca había hecho. ¿Sí? Disruptivas, pero era por la alteración del tono atencional. Era un síndrome confusional. Eso le duró dos días. A los dos días, ya, y el tipo, pues, sufre tenaz porque, además, medicado, con psicofarma, con una cantidad de cosas, por un psiquiatra que no tenía ni idea de lo que estaba diagnosticando, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, tenemos dos tipos de síndromes confusionales. El síndrome confusional hiperactivo y el síndrome confusional hipoactivo. En el síndrome confusional hiperactivo, ¿sí? Lo que vamos a tener es un estado de exceso de activación, estar muy alerta, ¿sí? Agitación, ansiedad. Pueden haber síntomas de agitación motora, de ansiedad. Pueden haber acompañado de paranoias, de delirios, como de persecución, de grandeza, otro tipo de delirios. Son delirios que duran unos cuantos minutos. O sea, no es un estado psicótico que dure semanas, ¿sí? Elaborado, ¿no? Esto es algo más del momento. Muchas alucinaciones, ¿sí? Ver alucinaciones pequeñas, no son muy grandes, ¿sí? Visuales, táctiles, son estésicas, ¿sí? Recuerden, inicio súbito, agudo, ¿sí? Duración corta, curso alternante y también termina rápidamente, ¿no? Entonces, es la forma de diagnosticarlo. Básicamente, esto se produce por estados de ansiedad, estados de presión social, estados de abstinencia, estados de consumo de esteroides, estados de alteraciones metabólicas bajo, por ejemplo, enfermedad, quiebre intensa, infección, inflamación. También pueden ser, pues, conllevar, y dado que la salud mental, la salud física de las personas con envejecimiento durante la vejez, durante los adultos mayores, pueden alterarse tanto, por ejemplo, inflamaciones de riñones, otro tipo de inflamaciones, pues, es fácil que tengan muchos de estos síndromes confusionales, ¿sí? Y no es una demencia, no es un Alzheimer, no es una, ¿sí? Lo que vemos es alteración del metabolismo cerebral, alteraciones en el electroencefalograma, aparecen espigas mucho más rápidas, hay deficiencia de inhibición, y todo esto, pues, se pasa cuando se pasa el problema agudo de enfermedad, el problema físico, la deshidratación, el problema metabólico, y si algo, pues, se puede hacer contención durante el momento para que la persona no se haga daño, y se pueden dar sedantes, si es el caso. Incluso puede llegar como a brotes epilécticos. En el hipoactivo, pues, lo que vemos es letargia, como que las personas no quieren hacer nada, somnolientas, bradicíquicas, que no responden, lentas, con un lenguaje, ausente, pues, en los casos más graves es ausente, les puede generar, confundirse con un estado, con un mutismo cinético, ¿sí? Por eso es que muchos lo confunden con depresión, pero no es depresión, ¿sí? Aquí el lenguaje puede ser acelerado, ¿sí? Y puede conllevar, muchas veces se ven también por abstinencias, por estrés, por ansiedad, por tumores, por insifatopatia, bueno, tumor no porque básicamente esto es agudo, esto no es crónico. Bien, entonces, hay una escala o un protocolo del Confusion Assessment Method, que es el CAM, y donde, pues, te dice más o menos cómo hacer la secuencia en el chequeo para diagnosticar el síndrome confusional agudo. ¿Listo? Y aquí un cuadrito que te va a permitir compararlo con delirio, demencia, psicosis, depresión, etc. Bien, que recuerden siempre, básicamente las condiciones es inicio súbito, agudo, en el curso durante el día es fluctuante, el estado de conciencia es alterado, pero además por el tono atencional, la orientación es alterada, pero por deficiencias de tono o exceso de tono atencional, van a haber problemas de memoria, la atención es lo que está muy alterada, a diferencia de todos los demás que están acá. Y pueden haber delirios y alucinaciones. Hasta ahí el síndrome confusional agudo, otras alteraciones de este sistema serán el coma, por ejemplo, el estado vegetativo, bueno, ese tipo de cosas. Ahora, la negligencia atencional, esto ya sería el sistema de orientación. Entonces, esta es la principal alteración del sistema atencional. Entonces, aquí lo que vemos es un daño cerebral, principalmente el hemisferio derecho de las cortezas parietales superiores o inferiores y de la comunicación o de los tractos que comunican hacia la corteza frontal y ventral. Y lo que vemos es la incapacidad para orientar la atención, la percepción, los movimientos hacia el lado contralateral a la lesión. Por lo general, si son por lesiones en el hemisferio derecho, pues entonces la incapacidad o la deficiencia o la negligencia va a ser hacia el hemicampo o al hemicuerpo izquierdo. Es un problema para desengancharse, o sea, para cambiar el foco atencional. Tu foco atencional queda pegado a un lado y no puede pasar al otro lado. Sin alteraciones motoras o sensoriales, con graves fallas en las tareas de extinción. Y esto sucede no solamente para la percepción, sino también para la imaginación, para el movimiento, etc. No hay que confundirlo con alteración perceptual. Aquí no está la percepción alterada. Lo que está alterado es la orientación atencional. O sea, no es que las personas no puedan percibir lo que está en ese lado del mundo. Lo que no pueden es dirigir sus sentidos hacia ese lado del mundo, focalizar ese lado del mundo. Pero si cuando hay un estímulo involuntario, involuntariamente sí lo hacen. Entonces vemos acá, muchas veces son por lesiones. Por ejemplo, acá en el giro supramarginal o en el giro angular o en los tractos que van hacia la corteza prefrontal-ventral. Aquí vemos varios pacientes. Y lo que ya vimos este modelito, entonces vemos una lesión principalmente derecha. En estos componentes de la unión temporoparietal, del giro temporal, parietal, del óvulo parietal inferior o de los componentes anteriores o los tractos que comunican. Por ejemplo, el fascículo longitudinal superior en la rama ventral puede también estar alterado. Y aquí son los mayores daños, los que se llegan a presentar. Muchos pacientes, como les decía, fallan en las pruebas de extinción. Entonces, por ejemplo, cuando se les muestran las dos monedas, las ven, pero cuando se les muestra, digo, cuando se les muestra dos objetos iguales, porque yo les decía que en la tarea de extinción no sean con dos objetos iguales o con los dos dedos índices, no solamente verán el del lado derecho y les atenderán el del lado izquierdo. Cuando los objetos son muy diferentes, pueden atender los dos, pero cuando los objetos otra vez son similares, solamente atienden el del lado derecho. Los objetos también van a fallar en la extinción auditiva, en la extinción somestésica, en varios tipos de extinción. En las tareas de copia, por ejemplo, la copia de un reloj, el dibujo de un reloj, tendrán este tipo de perfiles, todo hacia el lado derecho. Vemos que no todos tienen el mismo daño, sino que esto puede cambiar entre pacientes, entre tipos de daños. O sea, las alteraciones funcionales son amplias y diversas, de casos más graves, como el de escritura de esta carta, como el de la copia de estos dibujos, donde están docentes todos los componentes del lado izquierdo, a componentes un poco más negligentes, como estos, donde aparecen muchos, pero son más pobres. Los del lado derecho. Y bueno, hay diferentes tipos, por ejemplo, personas que son incapaces de comerse lo que está en el lado izquierdo del plato, porque simplemente no pueden dirigir su atención hacia esto. No se maquillan, afeitan, asean los componentes derechos del cuerpo. Y bueno, serían como los casos más graves, los que vemos acá. Y otras fallas, otros trastornos del sistema de orientación, serían muchas veces el trastorno del espectro autista, síndrome de Balín, simultoagnosia, mutismo cinético. Aquí, ahora. Y el principal trastorno del control atencional será el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Yo creo que en el canal yo tengo una gran cantidad de videos sobre el TDAH, si los quieren ver, para que les quede más claro qué es el TDAH. Entonces, los criterios diagnósticos es que se presente antes de los 12 años, que tenga una oración superior a los 6 meses, y que se cumplan los síntomas o de inatención o de impulsividad. Si se cumplen los dos, pues será un trastorno mixto, sí. Entonces, algo interesante sobre el TDAH es que las estadísticas han venido incrementándose en la medida en que se han incrementado la venta de psicostimulantes. Entonces, hay una gran crítica de si esto no es un problema de mercadeo, o sea, es una enfermedad creada para vender drogas, o sea, que en realidad no es que las personas tengan una enfermedad, sino que hay personas diversas, hay personas que les cuesta más, que les cuesta menos, focalizarse o inhibir o estar por largos tiempos en tareas, lo cual puede ser natural, pero pues tenemos drogas que hay que vender, entonces pues a esas personas ahora las patologizamos, las ponemos dentro de la categoría de enfermedad. Cada vez hay más personas, hay más gastos en esto, principalmente en Norteamérica. Algunos proponen también si esto tal vez no es una enfermedad americana, y porque es que las tasas en Norteamérica son altísimas, hay estados donde las tasas pueden llegar hasta cerca del 25%, es decir, uno de cada cuatro niños o adolescentes tiene el diagnóstico, y la mayoría consumen reitalina y metalfenidato y otros tipos de tratamientos, incluso antidepresivos y demás, pues es gravísimo, ¿no? Hay países como Italia, donde las tasas son inferiores al 0.5%, entonces la pregunta es por qué es genética, es cultura, es mercadeo, con el TDAH pues hay varios problemas con respecto a eso, en Colombia las tasas son muy altas porque también hay un mercadeo, hay un exceso, yo creo que cerca del 60 al 70% de los diagnósticos están mal hechos, y hay una gran cantidad de falsos positivos en los diagnósticos, no se diagnostica bien, se está diagnosticando con escalas imprecisas, no válidas, con listas de chequeo, con observación clínica, y eso no es suficiente, se necesita una exploración neuropsicológica, ¿sí? Típicamente se habla de tres perfiles, yo haciendo un ejercicio desde la neurociencia cognitiva, hablo de al menos seis perfiles identificables, uno de deficiencia de activación, uno de problemas de orientación, uno de deficiencias de inhibición, uno de deficiencias de control cognitivo, en la red, que escribimos en amarillo, la red frontoparietal, esto sería problemas del sistema de alerta, problemas del sistema de orientación y reorientación, problemas del sistema operculo frontal y singular, problemas del sistema frontoparietal, hipersinesia, que sería alteraciones extrapiramidales, y componentes mixtos que pueden incluir diferentes variaciones entre estos. Entonces, que va muy diferente a lo que está en el DSM-5, a lo que están los manuales diagnósticos, pero que es mucho más válido con respecto a lo que uno ve en clínica y lo que uno ve en los modelos de neurociencia cognitiva, ¿no? Bueno, y ya para cerrar, entonces esto es un resumen de los tres sistemas básicos de POSNER, con las estructuras neurotransmisores, sitios alteraciones, cómo se puede evaluar cada uno de los sistemas de las redes, y las posibles alteraciones en cada una de las redes. Y ya con esto damos por cerrado el tema de atención. Muy bien, bueno, entonces, como dijo mi padre, los abandono. Chao, muchachos.